Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo reparar un iPhone 7 que se queda con la manzana utilizando Rayboot. Iniciaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB y luego procederemos a abrir Rayboot de Tenorshare en nuestro ordenador. Luego daremos clic en la opción reparación. Una vez hecho esto, se empezará a descargar el firmware correspondiente. Al terminar la descarga, daremos clic en Iniciar reparación e inmediatamente empezará el proceso de restauración de nuestro iPhone 7. Ahora solamente debes ser paciente y esperar algunos minutos. Al concluir el proceso de restauración, tu teléfono se reiniciará automáticamente y podrás empezar a utilizarlo con total normalidad. Y solo debes empezar a realizar tus configuraciones básicas, como lo son región, idioma, red Wi-Fi, país, city y configuraciones de seguridad. Forma número 2. Reparar iPhone 7 con iTunes. Nuevamente conectamos nuestro iPhone al ordenador a través del uso del cable USB y procederemos a abrir en nuestro ordenador el programa iTunes. Debemos hacer clic en la opción sincronizar para que nuestro dispositivo se vincule con el iTunes. Una vez vinculado nuestro dispositivo, aparecerá un nuevo menú principal. En él haremos clic en la opción Restaurar iPhone. Luego aparecerán unas preguntas de seguridad que deberás responder. También podremos decidir si queremos hacer una copia de seguridad de nuestro dispositivo o no. El proceso de restauración tomará varios minutos, así que debes ser paciente. Al finalizar el proceso de restauración, tu dispositivo se reiniciará automáticamente. Y ya podrás comenzar a hacer las configuraciones básicas, tales como región, idioma, red Wi-Fi, configuraciones de seguridad y más. Forma número 3. Reparar iPhone 7 con iCloud. Procederemos a abrir iCloud en nuestro navegador de preferencia y haremos clic en la opción Buscar. Una vez haya cargado el mapa GPS, haremos clic en la opción Todos los dispositivos y seleccionaremos el dispositivo que deseemos restaurar. Al hacer esto, aparecerá una nueva opción en la esquina superior derecha. Ahí haremos clic en Borrar iPhone. Y luego deberemos responder unas preguntas de seguridad. Ahora deberemos ingresar el factor de doble autenticación y la contraseña de iCloud. Una vez ingresadas estas claves de seguridad, deberemos confirmar que confiamos en nuestro navegador. Y luego haremos clic en la opción Borrar iPhone para confirmar el proceso. Luego haremos clic en la pestaña iPhone D. Seleccionaremos el dispositivo correspondiente y haremos clic en la X. Y confirmamos la eliminación del dispositivo. Una vez seguidos todos estos pasos, nuestro dispositivo se restaurará automáticamente. Recuerda que el proceso de restauración puede tomarse varios minutos. Al finalizar la restauración, tu dispositivo se reiniciará. Y podrás utilizarlo con total normalidad como si estuvieras recién salido de fábrica. Y ahora podrás empezar a configurar las opciones básicas de tu dispositivo, como lo son red Wi-Fi, región, idioma, país y configuraciones de seguridad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es. Y tampoco olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube Tenorshare Spanish.